La condición muy buena, muy bien, porque mantuvo el mismo nivel de trabajo, le faltó un poquito de decisión al momento que lo lastimaba, pero eso viene con el tiempo, está con un muy buen entrenador, un muchacho que tiene un hijo que se dedica a verlo a la esquiva, si está trabajando, si está corriendo a la mañana, en una palabra, va mejorando, va mejorando como boxeador.